Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina a cocina, espero que se encuentren muy bien, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video, el día de hoy vamos a estar preparando fresas con crema, las vamos a preparar de una manera que nos quedarán deliciosas, así que te invito a que te quedes viendo este video, pero primero te voy a decir los ingredientes que vamos a necesitar para prepararlas, lo primero que vamos a necesitar son dos libras de fresas que es un poquito menos de un kilo, ya están bien lavadas, desinfectadas, ya también les quité el tallo con las hojitas, tres cuartos de taza de azúcar y también vamos a necesitar crema batida, crema chantilly como tú la conozcas, esta ya está batida, ya está dulce, lista para usarla, este botecito que tengo aquí es de 226 gramos y vamos a necesitar dos. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es partir las fresas solamente por la mitad, como sabemos preparar fresas con crema es bien fácil, en la mayoría de la receta solamente es mezclar las fresas con la crema que tú estés usando, pero esta vez yo lo voy a hacer un poquito diferente, vamos a llevarnos las fresas a la estufa y vamos a hacer como un tipo mermelada, así que ya que terminamos de cortar todas las fresas, las vamos a poner en una olla y ahí le vamos a poner los tres cuartos de taza de azúcar y después nos la vamos a llevar a la estufa. Vamos a prender la flama de la estufa a fuego medio y vamos a cocinar nuestras fresas por 20 minutos. Como puedes ver aquí la fresa ya soltó mucho de su jugo y el azúcar se está disolviendo, es bien importante estar mezclando de vez en cuando para que no se vaya a pegar y se queme, vamos a seguirlas cocinando y poco a poco se va a ir espesando y la fresa se va a cocer hasta hacerse una deliciosa mermelada. Y bueno amigos después de los 20 minutos ya tenemos lista nuestra mermelada, todavía se ve muy líquida pero es porque está bien caliente, vamos a apagarla la estufa y vamos a dejarla que se enfríe completamente. Y una vez que ya está completamente fría, así es como nos quedó, esta es la consistencia que tiene, bien espesa, así que ya podemos terminar de preparar nuestro delicioso postre. Por aquí ya tengo la crema chantilly y para poder ponerla más fácil dentro de los vasos donde voy a preparar este postre, la voy a poner en una manga pastelera, pero si tú no tienes una manga solamente puedes hacerlo con una cuchara. Yo voy a preparar este postre en estos vasitos que yo tengo aquí en mi casa, pero tú puedes usar vasos de plástico, copas, en lo que tú creas que este postre se va a ver mucho más bonito. Vamos a estar poniendo una capa de crema chantilly, después una capa de fresa, ponemos otra capa de crema chantilly y después un poco más de fresa y así vamos a estar haciendo hasta llenar el vaso. Un Gracias por ver el video. También voy a hacer unos más pequeños en estos trastecitos de vidrio. Y ya que tenemos listos todos los vasitos te lo puedes comer así si tú quieres. Lo que va a hacer que este postre sepa mucho más rico es llevarlos a congelar así que nos lo vamos a llevar al congelador por lo menos una hora. Y después de haberlos dejado por lo menos una hora en el congelador así es como nos ha quedado nuestro delicioso postre. La verdad es que estas fresas con crema preparadas de esta manera quedan riquísimas. Te aseguro que si las pruebas te van a encantar. Queda una consistencia como si fuera nieve y al mezclarla con la fresa congelada créeme que es algo riquísimo. Y bueno amigos yo espero que ojalá y se animen a preparar estas fresas con crema para esta temporada de calor porque es un postre muy rico y muy fresco. Así que muchísimas gracias por ver este video espero que les haya gustado mucho si fue así pueden ayudarme regalándome un me gusta. También los invito a que se suscriban al canal si esta es la primera vez que ven uno de mis videos solamente presionando el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Y así te llegará una notificación de cada vez que yo suba un nuevo video. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo espero que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes con una nueva receta.